Para poder aplicar esta herramienta estadística, el ANOVA factorial, necesitamos cumplir una serie de supuestos, al igual que vimos en el tutorial previo ANOVA de un factor. El primer supuesto que tenemos que cumplir es el de normalidad. ¿Qué estamos comprobando? Pues que la distribución de mis datos se corresponde con una distribución normal. Esto se comprueba con Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, dependiendo de si tenemos más o menos de 50 sujetos en nuestro estudio. Otro supuesto que debe cumplirse es el de homogeneidad de varianzas. En este caso lo que estamos comprobando es que la varianza de las diferentes muestras son similares esas varianzas de las diferentes muestras entre sí. Para eso lo comprobamos con el test o prueba del EVEN. Y finalmente el supuesto de independencia que indica que las puntuaciones que obtenemos en cada uno de los grupos no está influida por las puntuaciones que se obtienen en otros grupos. Esto es lógico si pensamos que las personas que pertenecen a un grupo no pertenecen a otro grupo. ¿Qué ocurre si no se cumple alguno de estos supuestos? En el caso de que no se cumpla el supuesto de normalidad, hemos de decir que la ANOVA es lo suficientemente robusta para seguir aplicándolo incluso aunque no se cumpla este supuesto. Esto quiere decir que no aumenta el error de tipo 1 aunque no se cumpla la normalidad si utilizamos el ANOVA. Pero tenemos otras alternativas, podemos eliminar los valores extremos y podemos también transformar los datos, aplicarle la raíz cuadrada, logaritmo, lo que veamos que se pueda aplicar para conseguir que finalmente nuestros datos se distribuyan de forma normal. En este caso no ocurre como en el ANOVA de un factor que teníamos una prueba no paramétrica específica para no cumplimiento de la normalidad que era Freeman. En este caso lo único que podríamos hacer con las pruebas no paramétricas sería utilizar aquellas que nos permiten comparar por pares esas diferencias. Podríamos utilizar por tanto la Udeman-Whitney para comparar a pares los grupos que forman nuestro estudio. Hemos dicho que tenemos seis grupos, los tres de patología por los dos de género. Podríamos ir comparando a pares, pero ¿qué necesitaríamos hacer para que ese error de tipo 1 no vaya a aumentando? Porque sabemos que por cada prueba que hagamos tenemos asociado un 5% de error. Si yo hago seis pruebas tendría un 30% de error. Para evitar que esto ocurra lo que hacemos es que el nivel de significación que de normal está en 0,05 lo dividiríamos por el número de pruebas no paramétricas que hiciéramos. ¿Qué ocurre si no se cumple el siguiente supuesto que era el de homocedasticidad u homogeneidad de varianzas? En este caso la alternativa que tenemos es transformar los datos. No ocurre como en el ANOVA de un factor que podíamos utilizar alternativas al ratio Welch. Podemos hacerlo nosotros manualmente pero el SPSS cuenta con una opción para transformar los datos. En la pestaña de transformar tenemos calcular variable, podríamos indicarle dentro del grupo de funciones que aparecen en la derecha las aritméticas, hemos seleccionado la de la raíz cuadrada y la añadiríamos para que la variable dependiente en cuestión que estamos analizando, en nuestro caso el rango articular, podamos hallar de esta variable dependiente, la raíz cuadrada y veamos en ese caso si se cumple o no se cumple la homocedasticidad. Veríamos que una vez realizado esta transformación de variable nos aparece en el SPSS, en el visor de datos, vemos la última variable que hemos creado que es raíz cuadrada del rango. Bien, ¿qué resultados obtenemos con nuestro estudio aplicando la ANOVA factorial? Los ratios F, en este caso tendremos tres ratios F, un ratio para cada factor, es decir, un ratio para el factor género, un ratio para el factor peso y el siguiente ratio que es para la interacción de factores, la interacción de factores género por peso. Hemos dicho anteriormente que el ratio F se obtiene de las medias cuadráticas, de la división de las medias cuadráticas del modelo partido la media cuadrática de los residuos y la media cuadrática no es más que la división de la suma de cuadrados partido los grados de libertad. Esto lo podremos ver en las tablas que nos aparezcan al realizar la prueba con el SPSS.